Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Como es bien conocido, Pedro Sánchez ha generado la mayor crisis de gobierno de la democracia y esto es sintomático de un gobierno quemado, de un gobierno agotado y de un gobierno sin credibilidad entre la población, como viene denunciando Vox desde el principio y, como de manera creciente, vamos viendo también en las últimas encuestas. Hay que tener en cuenta, además, que esta crisis se produce tan solo 18 meses después de la creación del gobierno, que yo creo que es un récord, y que afecta a muchos ministros que nada tienen que ver con la gestión de la crisis. De hecho, si la crisis tiene dos vertientes importantes, es la sanitaria y la económica, y precisamente la ministra de Sanidad permanece y la ministra de Economía ha sido promovida a vicepresidenta primera. Por tanto, esta denota una crisis política de enorme calado que no está en absoluto vinculada a la epidemia. Con esta crisis se rompen muchos dogmas y, contrariamente a lo que estamos escuchando en algunas tertulias, en algunos debates, creo que es un aviso a navegantes, pero un aviso a muchos navegantes. Aquellos que pensaban que Pedro Sánchez quería o valoraba a ministros de una cierta cualificación técnica, aunque fueran ajeno a la política, el mensaje es que ha cesado al ministro de Ciencia, Pedro Duque. Los que pensaban que con esta crisis de gobierno Podemos sale ganando, porque precisamente no ha tocado a ninguno de sus ministros, quizá lo que no se está viendo es la intención de dejarles en sus carteras irrelevantes para que se quemen ellos solos. Creo que el recorrido de todos los ministros actuales de Podemos en este gobierno ya está sentenciado. Los que pensaran que la lealtad a Pedro Sánchez era alguna forma de blindaje que fuera a impedir su destitución, pues verán que no es así. Lo ven, por ejemplo, con su destitución de Iván Redondo, el jefe de gabinete, o de la ministra de Educación, o del ministro de Justicia, que no hicieron otra cosa sino cumplir fielmente las indicaciones que Pedro Sánchez les había dado, pero hoy salen del gobierno. Y aún habrá quien crea que el Partido Socialista Obrero Español sale ganando con esta crisis. Yo tendría cuidado, porque ¿de verdad creen ustedes que gana el Partido Socialista, que gana el PSOE? La vicepresidenta Kahlo, figura clave del partido, el ministro Ábalos, nada menos que secretario de Organización del Partido Socialista, han sido sacrificados por el presidente. Es verdad que además aparecen algunas ministras nuevas, como Isabel Rodríguez, cuyo nombramiento hay que interpretar como un serio aviso al señor Paglia, uno de los pocos varones que ha osado discutir mínimamente o comentar algunas de las acciones del gobierno de Sánchez. O lo mismo podemos pensar del nombramiento de Pilar Alegría, que como saben ustedes es de Zaragoza y que es claramente un aviso al señor Lambal. Así que aquí solo sale ganando una persona, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez solo se deja llevar por un motivo y es su interés personal. Aquí no hay criterios ideológicos, ni políticos, ni económicos, ni de lealtad, ni de partido, ni de cualificación. Aquí hay puramente el interés personal de Pedro Sánchez. Es el enfoque más pragmático y más desposeído de ningún tipo de profundidad política que hemos visto en muchos años. Así que me temo que el socialismo está viviendo un espejismo si creen que salen ganando, porque aquí solo se consolida el sanchismo. El Partido Socialista, pese a lo que algunos quieran pensar, creo que sale perdiendo gravemente con esta remodelación del gobierno, que es más una crisis que una remodelación. Pero nosotros insistimos. No esperamos nada nuevo de estos nombramientos, de estos ministros, y en cualquier caso estaremos muy vigilantes para evitar, en la medida posible, que sigan llevando a los españoles a la ruina con su nefasta política económica. Para intentar evitar que sigan recortando nuestras libertades, como por ejemplo con esa ley de seguridad nacional que plantean, y en suma, porque sabemos que cualquier equipo que rodea a Pedro Sánchez es un claro peligro para los españoles. Por eso, en Vox seguiremos vigilando y haciendo oposición a este Ejecutivo y hemos pedido ya, hemos registrado solicitudes de comparecencia de los nuevos miembros del Ejecutivo, de la ministra de Política Territorial, de la ministra de Ciencia, de la ministra de Educación, del ministro de Cultura y Deporte, de la ministra de Justicia, de Asuntos Exteriores, de la de Hacienda y Función Pública, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De todos ellos esperamos tener noticias pronto en este Congreso donde ejerceremos la labor de control que se espera de un partido serio de oposición como vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!